Puerto Iguazú, 21 de marzo del 2017 A los señores miembros del Honorable Consejo Deliberante, su despacho Nos dirigimos a ustedes y por su intermedio a quien corresponda con el fin de que se arbitren los medios necesarios para dar una pronta solución a la urgencia de los vecinos que habitamos el barrio 2000 hectáreas, zona rural Respecto al estado del camino principal y sus ramales La situación actual del camino lesiona el libre acceso de los ciudadanos a derechos fundamentales como el acceso a la salud a la educación y al desarrollo económico de las familias que habitamos el barrio En muchas ocasiones nos vemos privados de contar con el escaso servicio de transporte público existente que interrumpe sus servicios Los días de lluvias dejando de esta manera totalmente aislados a los pobladores de las 2000 hectáreas, sin posibilidad de acudir a las escuelas, centro de salud, trabajo o cualquier trámite que requiera ser resuelto de manera personal Aprovechamos la oportunidad para hacer constar ante este consejo que los vecinos del barrio 2000 hectáreas nos encontramos sin provisión de agua potable y con un servicio eléctrico deficiente El cual en las últimas semanas nos mantuvo hasta 5 días sin electricidad que es fundamental para la extracción de agua de los pozos artesanales de los cuales nos proveemos Hacemos constar también que luego de reclamos ante la empresa encargada de la distribución eléctrica la misma se ha comprometido a mejorar el servicio de luz por lo cual le solicitamos especial interés y seguimiento en el asunto Por último, expresamos nuestra voluntad según nuestras responsabilidades como ciudadanos para que esta situación que hoy no nos permite el desarrollo de nuestra vida de manera digna adquiera un canal de solución urgente Sin más, saludamos a ustedes atentamente Comisión Vecinal Provisoria del Barrio 2000 hectáreas Me parece, señores concejales que es el momento independientemente de que sea un año legislativo de que tomemos los problemas de Puerto Iguazú en serio de que entendamos que no es fácil salir de los barrios cuando llueve que no es fácil tener que alimentar a niños y no tener electricidad que no le causa gracia al vecino engancharse del cable de la electricidad que no le causa gracia a niños y no tener que sacar a su propia fuerza agua de los pozos artesanales que no les causa gracia vivir indignamente Hoy los vecinos de los barrios y hay que asumirlo y tomarlo como una realidad de nuestro pueblo que viven indignamente y van pasando los gobiernos y van pasando los gobiernos y no se toman las decisiones que son necesarias tomarse considero yo y quizás no tenga la verdad absoluta quizás no tenga la verdad absoluta es cierto que se vienen trabajando en algunas cuestiones pero me parece que tenemos que ser un poquito más serios y me parece que Puerto Iguazú tiene que ser la prioridad y tiene que ser la prioridad en su conjunto y tiene que ser el vecino que vive en el autodenominado San Juan el vecino que vive en las 2000 hectáreas el vecino que vive en el barrio 25 de Mayo tienen que ser todos en su conjunto pero la prioridad no tiene que ser el arreglo de una calle la prioridad tiene que ser la vida de la gente esa tiene que ser la prioridad Los puntos que la concejal ha tocado muchas veces diría yo casi siempre hemos coincidido en que son necesidades básicas que son derechos legítimos que son respuestas que nunca el poder político asatisfació en su totalidad creo que el otro día cuando se ató el tema de la mesa dije me parece injusto me parece una burla echarle la culpa al problema eléctrico de Iguazú como que la tiene la gente que se engancha yo estoy convencido y cada uno que está enganchado a un cable si tienen la oportunidad de tener un medidor con una tarifa razonable van a pagar con gusto por eso repudié y lo hice aquí en este espacio que lo que plantearon con respecto la gente de Emsa diciendo la culpa de Iguazú la tiene lo enganchado es una burla es una falta de respeto a toda la comunidad y también lo que usted está planteando con respecto al enterrado con respecto a un montón de obras en una oportunidad dije cuando hubo que armar y conseguir plata para hacer las 600 hectáreas hoteles de 5 estrellas de 10 estrellas y no sé cuánto más la plata apareció inmediatamente pero nunca aparecieron recursos genuinos de la provincia para ir resolviendo los problemas de las 2000 hectáreas llámese un pavimento como corresponde llámese alguna provisión de agua para que cualquier productor pueda tener una producción hortícola o de verduras y pueda subsistir es una vergüenza que las verduras y todo lo que significa hortalizas que consumen los hoteles hay que buscarlo en cambión a posada cuando tenemos un terreno fenomenal simplemente falta inversión para que la gente que vive pueda resolverlo pero quisiera un punto decirle lo que opino y quisiera que sea respetuoso sea yo respetuoso con ustedes y con los que están escuchando a mí me parece que nosotros tenemos el acceso porque siempre lo hemos tenido de por ejemplo convocar al secretario de obra pública de la municipalidad que siempre se ha visto predispuesto ha venido a conversar con nosotros cuando lo hemos planteado para que lo que usted está planteando de hacer una vía como corresponde con un entoscado y un mantenimiento lo conversemos con él en comisión y le plantemos la necesidad con los mismos términos que estamos conversando aquí para ver si es posible y discúlpeme pero por ahí hay un cronograma de trabajo que ellos tienen que están terminando algunos barrios y nos pueden decir bueno en 30 días en 60 días los recursos están podemos empezar el trabajo entonces yo le propendría y esto es algo mío nadie me dijo lo que tengo que decir que invitemos al secretario de obra pública una reunión en comisión con todos los concejales para tratar este tema y dar una respuesta y si tenemos el ok después podemos hacer la comunicación o podemos hacer lo que le corresponde de las 2.000 hectáreas que en el transcurso de estos días y bueno acá lo que decía el concejal Telmo hoy personalmente fui a hablar por este tema el tema de las 2.000 hectáreas con el secretario de obras con el Tata Florentino justamente hoy a la mañana fui y le convoqué en forma urgente fui como en carácter de presidente de la comisión de obras y me dijo que sí que la semana que viene se va a acercar una reunión con nosotros los concejales y con algunos representantes que quieran venir a las 2.000 hectáreas esto me confirmó esta mañana hoy el director de obras así que nos vamos a poner de acuerdo con algunos de los representantes de la 2.000 para que la semana que viene podamos aquí en una reunión de comisión juntamente con todos los concejales escucharlo a ustedes directamente y por supuesto agilizar para que los trabajos que ustedes están pidiendo hoy se hagan en forma inmediata nada más